Y bueno, pudimos concretar el gol y quedaron con los tres puntos, que era lo que queríamos. Bueno, fue una clave que Argentinos igual venían jugando muy bien, venían siendo superior, pero ¿aumentó esa superioridad después de la expulsión al jugador de Racing? Sí, sí, veníamos, eso, como te dije recién, estábamos trabajando en la semana para poder contrarrestar lo que podía llegar a ser Racing. Salió por ahí con algunos cambios de otros jugadores, pero por ahí el estilo de juego es más o menos el mismo, nosotros seguíamos fiel a lo nuestro y la idea era esa, poder utilizar nuestras armas, hacerlos jugar incómodos a ellos y nosotros poder jugar, concretar y bueno, la verdad que con la expulsión de ellos también se nos facilitó un poco las cosas, pero bueno, nunca fácil porque también el otro equipo juega, por más que tenga 10, tiene que redoblar esfuerzo y nosotros no nos podemos relajar ni un segundo y por suerte pudimos hacer un gol y quedarnos con los tres puntos. ¿Qué me podés decir del recibimiento, del recibimiento del local? La gente extrañaba mucho venir a verlos ustedes y bueno, qué marco como para salir, salen mucho más motivados después de semejante recibimiento. Sí, la verdad que es muy lindo, cada partido que jugamos del local nos hacen un recibimiento hermoso y la verdad que vivirlo adentro para mí es algo único y bueno, estar en esta cancha con la gente viviendo estas cosas la verdad que es algo hermoso y bueno, agradecido siempre a la gente que se notaba desde las redes sociales, que sigo las redes y bueno, querían estar, tenían muchas ganas de estar después del mundial y volver a la cancha y haber vuelto con un triunfo es algo hermoso. Cheche, ¿qué tal? Sergio para Argentinos Pasión. En lo personal tuviste un muy buen primer tiempo, después hubo un cambio porque el partido lo planteaba así, ante Racing que tenía un jugador más, pero en lo personal firmaste una prolongación de tu contrato en esta semana, ¿qué sensación te queda con eso? Bueno, buenas noches primero Sergio, saludos a todos y la verdad que estoy muy contento por haber renovado, feliz de estar acá, es un club hermoso, una gran institución que me ha recibido de la mejor manera desde que llegué y bueno, yo trato de devolverle ese recibimiento tanto a la gente como al club, a mis compañeros, dejando todo y tratando de dar lo mejor de mí para sumar, para poder llevar a Argentinos a lograr grandes cosas y en cuanto al partido me sentí muy bien en el primer tiempo y bueno, después del segundo tiempo era un cambio táctico que había que aprovechar por ahí más espacios con un jugador más y bueno, pudimos hacerlo y con el gol de Rodri estamos contentos porque pudimos dejar los tres puntos en casa que lo merecíamos. Hablando de Rodrigo, hicieron un muy buen tándem en el primer tiempo mientras vos estuviste en cancha con él, ¿te sentiste cómodo con Rodrigo haciendo ese tándem? Sí, sí, la verdad que Rodri es un jugador muy versátil que te da muchas opciones, vos le podés jugar corto, le podés jugar largo, las quiere todas, la verdad que es una incorporación excelente que hemos tenido y bueno, ojalá siga teniendo rendimientos como viene teniendo porque se viene entrenando así, es un gran jugador, una gran persona también y bueno, estamos contentos por él, por este momento que está pasando y bueno, ojalá lo pueda prolongar mucho tiempo más también y nos pueda dar mucha alegría más al equipo también. Se viene River de visitante, el partido anterior allá en Núñez, Argentinos que iba perdiendo 2 a 0, se puso 2 a 2 y daba la sensación que podía llegar a ganarlo. Bueno, ahora es un partido nuevamente especial, siempre jugar contra River, ¿cuáles son las expectativas? Sí, la verdad que nosotros, bueno, tratamos de cada partido vivirlo como uno más, como una final, sea River, sea cualquier otro equipo, tratamos de que cada partido sea una final, vamos partido a partido, sabemos que estamos con esa espina de que el partido la vez anterior, la verdad que sí es un muy gran partido y bueno, nos encontramos lamentablemente con una expulsión en el mejor momento nuestro, jugamos muy bien y bueno, son cosas por ahí del fútbol que son un poco ingratas, pero bueno, estamos confiados en que lo que viene va a ser bueno para nosotros y vamos a trabajar eso entre la semana, ahora descansar un poco y disfrutar este resultado. Mañana entrenamos, el lunes tenemos libre y después empezar el martes con todo pensando en lo que viene.